Bueno chicos, he grabado este vídeo 5 veces porque no me convencía Y ahora me llaman, es que es flipante Bueno, que a ver Nicolás, ¿por dónde íbamos? Tengo algo importante que comentaros sobre el canal Posiblemente cuando estéis viendo este vídeo y el canal ya tiene otro nombre El canal ya ha cambiado de identidad El Cejas me ha pedido que hagamos las noches del pimpín Y le deje un poco de patrocinio aquí en este canal Jejeje, el Cejas No, ahora sí, lo que os comentaba chicos Algo importante que deciros El canal va a cambiar de nombre Ya no voy a estar usando más mi nombre personal de mano Voy a usar un nombre ficticio, un nick Que será The With Wiki Es un nombre que me gusta mucho Espero que lo entendáis, que lo comprendáis Que quiero dar una nueva identidad al canal Como algunos ya se lo han imaginado seguramente Al ver la imagen de perfil El banner de Youtube En Twitter también ha cambiado todo En Twitch me llamo The With Wiki En Instagram también me llamo The With Wiki Ya no me llamo Manu, simplemente me falta Youtube Y por esto hago este vídeo para que no asustéis Y no me digáis un día Hostia, has cambiado de nombre, no te encuentro en Youtube Por eso hago este vídeo Posiblemente veáis este vídeo y todavía me llame Manu Pero en pocas horas habrá cambiado a The With Wiki Que lo entendáis, seguro me preguntarían ¿De qué viene The With Wiki? The With Wiki, seguramente si tú has visto las películas de Transformers Seguramente te suena Es un nombre, el abuelito The With Wiki Que simplemente me gusta Y muchas veces que en el trabajo Por ahí estamos pues trabajando en el show Siempre estamos ¡Hey The With Wiki! The With Wiki! Y al final se me quedó The With Wiki ya Además hemos superado ya los 50.000 suscriptores Tenía esto ya en mente varias semanas atrás Y nada, comentaros aquí en este vídeo que ya pasamos a una nueva identidad A una nueva etapa Y también dejaré un par de cosas claras a todos vosotros que seguís el canal En mi canal tenéis un botón Una opción de unirse, de haceros miembros del canal Que eso básicamente es una opción de pago Nadie está obligado a pagar ni un solo euro si no quieres Esto básicamente es para los más... ¿Cómo se dice? Para los más, yo qué sé Que se quieren comprometer con el canal Cosas así Y básicamente es de pago Y yo necesito pues darles unas ventajas Como es suave estoy obligado a darle unas ventajas a esta gente Y lo podéis ver en la pestaña de... Bueno, en el botón de unirse si le dais Podréis ver las ventajas que yo les doy a esos miembros Además ya hay varios miembros Así que desde aquí les mando pues un fuerte abrazo Un puñetazo en la cara Y su puta madre No, que es broma Pero bueno, como digo No es obligatorio que es unáis Eso lo hace básicamente quien quiera Así que pues si me comentáis Eh, te estás vendiendo No sé qué, no sé qué Yo me voy a otro lado Pues simplemente vete a otro lado Yo no obligo a nadie El canal sigue ya Con lo que hay no cambia absolutamente nada Simplemente son unas ventajas Que yo doy a esos miembros más comprometidos Que se unen y pagan una suscripción en el canal Básicamente es esto Para que lo entendáis Y no me digáis Eh, hostia, 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 hostia Hostia puta no Simplemente si no te gusta Es lo que hay Te vas a otro canal Y ya está El canal aquí sigue Sin ti Contigo O con tu abuela O con el cejas Joder Y ahora me llaman otra vez Otro punto que quiero aclarar Es sobre la temática Del canal El canal de ciber Que me cerraron Si era un canal Que básicamente Era solo de hacking Desde que abrí este canal Yo ya lo hice Con la intención De no solo subir vídeos De tutoriales de consolas Que sé Que lo vamos a hacer muchísimo Aunque no se moneticen Porque ya no se está monetizando ninguno Y algunos me dicen Ah, la subes otro contenido De reaccionando O haciendo otro tipo de cosas Porque no se monetizan Ese tipo de vídeos No Un vídeo 2 de reaccionando Que ya he hecho Y otras cosas Tampoco se monetizan Me la suda Os digo Si no se monetiza Según que vídeos Me es bien Igual Yo seguiré haciendo el contenido Que a mí me guste Sea monetizado O no sea monetizado Que lo entendáis Además este canal No solo será enfocado A vídeos de Playstation 3 Así que todos suscritos Que estén Os mando solo un mensaje Que estéis Solo para vídeos De Playstation 3 No me comentéis Cuando suba un vídeo De reaccionando Al cejas Porque si me da la gana Hacerlo Lo voy a hacer Y no me pidáis en ese vídeo Joder ¿Por qué no subes nada De Playstation 3? Voy a dejar muy claro aquí Que el canal No solamente Van a ser vídeos De Playstation 3 Ni vídeos De vídeo tutoriales De hacking De consolas Que sí Que lo vamos a seguir haciendo El canal No va a cambiar Absolutamente nada Que lo entendáis Simplemente El contenido Que voy a hacer Va a ser más variado Y ya está Es muy fácil de entender Si no os gusta No hace falta Que veáis los vídeos Yo no obligo a nadie A ver absolutamente nada Creo que es muy sencillo De entender ¿De acuerdo? Y eso me refiero Que voy a hacer vídeos De cocina Porque yo soy cocinero Estaba pensando En abrir un canal De cocina Pero ¿para qué? Lo puedo subir todo En el mismo canal Y ya está No tengo por qué Tener tres canales Uno de hacking Uno de cocina Uno de fitness No, no, no Lo subo todo En el mismo Y se acabó Vídeos de reaccionando Vídeos de no sé qué Vídeos de no sé qué Va a estar todo aquí En este canal Sé que eres más fieles Hay muchos fieles Que ven todos los vídeos Siempre dejan Un bonito comentario Y tal Muchas gracias A los que realmente Seguís el canal O sea Sea de lo que sea Sea de Play 3 Sea de Play 2 Sea de Play 1 Sea de Reaccionando al Cejas Sea de Reaccionando a la bolita Del Martínez Del otro vecino Da igual Sea un vídeo De ahora pedimos Unos batidos Y los probamos Tanto da Tanto da Pero que sepáis Y tengáis en mente Que en este canal Vamos a seguir haciendo El mismo contenido Que estamos haciendo Hasta ahora Vídeos de Playstation 3 Vídeos de Playstation 2 Vídeos de todo Aunque sea monetizado O no sea monetizado Lo que toca los cojones Es que subas un vídeo Haciendo unas tortitas De chocolate Que sé que este tipo De vídeos os gustan Un montón Siempre hay un montón De comentarios Y manos arriba Cuando hago un vídeo De cocina O algo distinto O sea Son súper apoyados Pero algunos me comentan Ah, ¿por qué haces este vídeo? No sé qué, no sé qué Y se quejan Porque no subo un vídeo Siempre de Play 3 No me jodas, hombre No me jodas Si no te gusta Como te digo La puerta está siempre abierta Me daría mucha lástima Que os fuerais La verdad Pero No puedo estar siempre Haciendo vídeos de Play 3 Cuando yo Me gustan otro tipo De cosas también Así que Entenderlo Creo que no me dejo nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que os guste La nueva aventura De Wikwiki Otra cosa que no sé si he comentado También tengo un canal De Twitch Que puede ser Que le meta caña Hacer directos Retro En Twitch Estoy pensando Si también hacerlos en Youtube No sé Pues la La atracción No sé si os gustará Muchos de vosotros Sé que algunos si los más fieles Sé que seguirán Y se unirán En los directos de Retro Para charlar Para Yo que sé Ya veremos Quiero hacer varias cosas Tengo tres hijos en casa Tengo un trabajo O sea Yo no estoy siempre aquí Día a día No puedo hacer vídeos A full cada día Que lo entendáis Algunos me preguntan ¿Cómo? ¿De dónde saco tiempo yo Para hacer tantos vídeos? Teniendo una familia en casa Teniendo un trabajo Es complicado Es complicado Que yo no estoy todo el día aquí sentado Yo no me toco los cojones aquí todo el día Yo gano mi sueldo Tengo tres hijos en casa Dos hijas Y un hijo muy pequeño Que recién ha nacido Hace cuestión de una semanita Y un par de días Imaginaros el trabajo que tengo en casa Y nada Simplemente comentaros todo esto Así que bueno El canal sigue Con todos vosotros Y nada Espero que comentéis aquí Qué opináis Y nada Nada más que objetar Hasta el próximo vídeo Amigos míos